Buenas tardes, señorita Nutella. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ven para acá y saludamos a nuestros amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy aquí saludándolos. Aquí está Nutella conmigo. Esta semana tuvo que ir al veterinario, pero por fortuna la encontró muy bien y ya está comiendo otra vez normalmente. Don Vladimir Gasca, que se une. Muchas gracias por estar aquí. Jennifer, muchas gracias. Gustavo Roth, desde Berlín. ¿Cómo está Don Gustavo? ¿Cómo le ha ido? Iván Roa, dice, ya llegué. Saludé, saludé. Aquí está Nutella. Señorita, salude. Jonathan Villamil, saludos. Lubin Sarmiento, ¿cómo están? Lida María Porras, ¿cómo está Doña Lida? Pues sí, me imagino que todos hemos tenido una semana dura con el tema del coronavirus que está tan extendido, sobre el cual se generan tantos temores. Es un tema difícil de manejar porque no sabemos, no tenemos ninguna referencia muy clara sobre cómo puede llegar a nuestras vidas, pero puede llegar y lo más seguro es que este virus se siga esparciendo por el mundo. Entonces, pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, pero pues creo que no hay casa, no hay persona que no esté hablando en esos días de este tema. Hace un ratito, por ejemplo, me enteré que una amiga de mi hija, que estaba haciendo un semestre en Europa con su universidad, va a tener que regresarse y va a ser muy duro para ella porque la estaba pasando muy feliz, estaba aprendiendo mucho y va a ser difícil para ella, pero pues es lo que le aconsejan prudentemente de la propia universidad, volver a su casa. Entonces, vamos a vivir unos meses con esta incertidumbre. Es bueno que ustedes consulten las mejores fuentes, miren que hay mucha especulación, siempre es mejor ir a las fuentes verificadas, a los medios que tienen credibilidad en el tema y a las fuentes científicas para saber de eso. JC Quinter nos dice que un saludo desde Alemania, Alberto Arellano, buenos días desde Cartagena, qué linda Cartagena. Iván dice que buenos días desde Bosa, Luis E. Martínez desde Santa Marta, Santa Marta es también una ciudad preciosa. Sarria dice buenos días, Yolanda Betancur, hola, Alma Rosa María Arrieta, en fin. Ya hay 763 personas conectadas a esta hora, si les parece, nos esperamos a que sean mil para empezar la lectura de la columna, que es sobre, digamos, un tema novedoso dentro del tema de los falsos testigos. La presencia de un abogado que ejerce muy polémicamente su profesión en Manizales, que está llamado a juicio justamente por falsos testigos, que tiene unos antecedentes complicados en lo disciplinario y en lo penal, y que resulta ser una pieza clave de este tema de falsos testigos que involucra al senador Álvaro Uribe, y que lo nuevo es que esta persona ha recibido giros de el ex senador Mario Uribe, condenado por la parapolítica, él fue condenado a siete años y medio de cárcel por su relación con los grupos paramilitares, y es el primo del expresidente Uribe. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a conversar un ratico y a responder las preguntas que sean posibles. Giovanni Oseche, saludos nutelosos desde Cali. Rafael, ¿será que por fin el señor Uribe no alcance a leer? Darío Colorado, ¿ya empezaron a hacerle seguimientos desde la fiscalía a Gonzalo Guillén y a Julián Martínez? Sí, vi la denuncia de Julián Martínez con mucha preocupación. Ellos están en una investigación muy importante que yo no conozco con profundidad, la he visto como lector y me parece que es muy interesante y ha tenido grandes consecuencias. Hoy muchas de las columnas de opinión del país son sobre ese tema y me parece que es algo que vale la pena seguir investigando. Yo espero que ellos lo sigan haciendo. Yo no tengo un conocimiento detallado del hecho. Como les dije, no he participado en esa investigación, pero me parece que es un tema muy importante para el país. Bueno, completamos mil personas, entonces arranquemos. Se llama Los giros del primer primo. La Corte Suprema de Justicia tiene evidencias de que Mario Uribe Escobar, expresidente del Senado, condenado por parapolítica y primo del senador Álvaro Uribe, le efectuó giros de dinero a un abogado que estaría involucrado en varios casos de soborno de testigos, incluyendo los que vinculan al expresidente Uribe y al abogado Diego Cadena. Los giros tuvieron lugar hace cinco años. El beneficiario es el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien está acusado y listo para ser juzgado por su presunta participación en el soborno de un testigo en otro caso. Mario Uribe, cuya poderosa carrera nació y creció de la mano de su primo Álvaro, fue quien presentó al expresidente con el cuestionado abogado Diego Cadena, según lo declaró el propio Álvaro Uribe en su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Esto es textual. Preguntado, ¿cómo llega a esta historia el abogado Diego Cadena? Contestó Álvaro Uribe. De la siguiente manera, el abogado Diego Cadena, en esas mismas semanas, estando yo recibiendo comunidades en mi casa, llegó el doctor Mario Uribe, primo segundo mío, con Diego Cadena, a quien yo no conocía. Y el informe que tengo es este. Los mismos comentarios que le hicieron a Andrés Arias, en la cárcel de Miami, que corroboró el doctor de la Escriella, los hicieron en esa cárcel posteriormente al doctor Diego Cadena. Entonces él dijo que tenía que hacer contacto conmigo, no sabía cómo, y un abogado de Manizales le dijo, hombre, yo conozco al doctor Mario Uribe, que es primo de él, él lo lleva. Entonces Diego Cadena dice que por ese abogado de Manizales le pidieron a Mario Uribe que lo llevara a mi casa. Hasta ahí interviene Mario Uribe. Y hasta ahí también es la cita del expresidente de su indagatorio. El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, que ha ejercido polémicamente su profesión en Manizales, es mencionado por el paramilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez como la persona que lo presentó con Diego Cadena. Así se lo dijo a Semana. La revista le pregunta, ¿cómo conoce a Diego Cadena? Y responde el paramilitar Carlos Enrique Vélez. Por los lados de Samuel Arturo Sánchez Cañón. En una llamada en la que participamos Cadena, Samuel y yo, se acuerda todo. Hasta ahí la cita textual. Vélez también ha dicho que fue sobornado por Diego Cadena y su socio Juan José Salazar para que firmara una declaración favorable a los intereses del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. Cadena sostiene que los pagos no fueron sobornos, sino ayuda humanitaria. Otra cosa, dice Vélez, quien sostiene que Cadena y Salazar no son propiamente hermanitas de la caridad. Esta semana le pregunta, ¿por qué firmó la carta a la corte acusando a Cepeda? Y contesta Carlos Enrique Vélez, porque las hermanitas de la caridad estaban dando plata. Los recibos se los mostré a la corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad. Ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije, no les voy a firmar eso. Uno no es pendejo, he sido bandido. Cierra comillas. Por su parte, Samuel Arturo Sánchez Cañón viene siendo procesado por el soborno a un testigo en otro caso. Está llamado a juicio por ofrecerle 30 millones de pesos a un declarante para que cambiara su versión contra su cliente Wilson Ocampo, alias Guacamayo, un jefe de una organización criminal que opera en la Galería de Manizales. Por lo demás, un paramilitar fue grabado hace unas semanas, en diciembre pasado, diciendo que ese abogado Sánchez Cañón es emisario de un cartel de testigos que funciona en varias cárceles del país. Los investigadores comisionados por la Corte Suprema encontraron que Samuel Arturo Sánchez Cañón recibió al menos tres giros de Mario Uribe en diciembre de 2015 y en enero de 2016. Esos giros cuyo valor, cuyo reporte ustedes pueden encontrar en semana.com fueron en diciembre del año 2015 y en enero de 2016 por valores de 1.400.000 de ellos y 930.000 cada uno. 1.461.1.459.973.000 Ni Mario Uribe ni Samuel Arturo Sánchez contestaron mis llamadas y mensajes para pedirle su versión sobre esas transferencias. La Corte Suprema ordenó investigar estos giros en el mismo documento que dispone revisar unas operaciones financieras efectuadas por Julia Clemencia Valencia Osorio, la esposa del abogado Sánchez Cañón. Y el documento dice lo siguiente Julia Clemencia Valencia identificada con la cédula tal aparece recurrentemente realizando y recibiendo giros a Samuel Arturo Sánchez Cañón y a la señora María Elena Vélez Ramírez y María Elena Vélez Ramírez es la hermana de Carlos Enrique Vélez el mismo paramilitar que dice haber sido sobornado. Eso es esa es la columna perdónenme el percance que que tuve o estoy teniendo y ahora voy a contestar algunas preguntas de ustedes. Algunas preguntas si ustedes me hicieron llegar. A ver. Botet Borbón. Gracias Daniel. El país decente debe la verdad que otros callan. ¿Qué más le falta a la corte para fallar? Ya no es evidente todo y lo del niña que lo puso a trinar disparates no es otro camino que conduce a Roma. Pues es que hay un debido proceso la corte tiene que tomarse tiempo para evaluar las pruebas. las evaluará y determinará en derecho lo que ellos consideren. El trabajo mínimo no es que haya justicia sino que ustedes conozcan lo que está pasando. María del Rosario La Verde está aquí muy que bueno. René Ramírez Daniel saludos a Nutella desde Barranca Bermeja. El proceso contra Uribe por compra de testigos avanza en la Corte Suprema de Justicia. Aida Merlano contando desde Venezuela la compra de votos en la Costa Caribe y ahora las grabaciones legales al Niña Hernández con María Claudia Daza Castro asesora del senador Álvaro Uribe corroborando el mismo patrón delictivo en favor de Duque y sus aliados. ¿Crees que tantos y tan graves descubrimientos logren el desplome del uribismo? No sé. No sé. Es muy importante que ustedes conozcan esto y ustedes tomen mejores decisiones. No sé si esto conduzca a decisiones judiciales pero sí debería conducir a un mayor grado de conciencia de parte de los electores para saber la próxima vez cómo votan y por quién lo hacen. Jair Ortiz gracias por mantenernos informados. Mi pregunta es ¿será posible que toquen al clan Uribe ya con tanta evidencia o es tanto el poder y respaldo que tiene Uribe que lo hacen inalcanzable e intocable a la justicia colombiana e internacional? Pues evidentemente él sí tiene poder y una capacidad de intimidación muy grande pero esto no significa que haya una persona que en una democracia pueda estar por encima de la ley. Vamos a ver hay unas pruebas la corte las evaluará y determinará en su sabiduría qué va a hacer sobre eso. Él tiene una defensa también activa y expondrá sus argumentos. Castaño Salazar Marilos dice cuídate de Ariel de esos catarros. No es un catarro me atoré pero no es un catarro por fortuna. Esa tos está extraña ya fue el médico dice Henry Alberto Acevedo que me ponga tapabocas ok lo siento mucho. William Suárez está llegando Adriana Valencia dice que mucho líquido aquí estoy no soy amigo de tomar agua en botella sino tomo agua de la llave pero encontré una botellita rápida entonces por eso por eso la estoy usando y también voy a voy a voy a tomarme un confit a ver si eso mejora mi situación. Dice Andrés Felipe Álvarez mucho cuidado con esa agua no hay los suicides muchas gracias. Bueno esto era lo que tenía para comentarles hoy como les digo les agradezco mucho su atención y miren esta señorita y espero que ven para acá y espero que la próxima semana nos veamos con una nueva columna Adriana Mad está aquí Adriana que gusto verte necesito hablar contigo necesito hablar contigo por favor escríbeme mil gracias a todos y nos vemos pronto con una nueva columna con una nueva columna que nos vemos en la última columna que nos vemos Gracias.